Pues bueno, estamos en un nuevo capitulo de la carrera con el Chesterfield. En el día de hoy jugaremos un partido de liga contra el West Ham y el partido de vuelta contra el Schalke de Europa. En la ida quedamos un... Pues ni idea, la verdad. Estás al de inglés, matemática, inglés. Ya creo. ¿Y a quién los novelas? ¿Qué? ¿A quién los novelas? A 10, digo. ¿En serio? ¿Por qué no estás chandeando de mí? No, mamá. ¿Qué es eso? Vamos a jugar con el... Bueno, a Dios, a Dios tuya, ¿vale? Vale, adiós. Yo ya, por Dios. Como veis ahí, para... tener a los jugadores descansados para el partido de... de Europa League. o sea, que si así es Jaime o si es Pablo, yo no sé para qué se uno si no va a hablar. Claro. Este no era el estadio verdadero, ¿verdad? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué todos tienen la misma? Yo que sé. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Corta Carlos Lins, Lins juega para Vermeulen, para Vermeulen se frena, busca ayuda, veía en la frontal de la área, buscaba la gole de Asil, juega ya Ture, que te conoce en él, para Vermeulen, está el balón al área, Javi, que parada, que parada acaba de hacer Ramiro, para evitar el primer gol, que pase de Vermeulen, se la queda a Carlos Lins, que retrasa para Oliver, Oliver, para Shishenguei, se frena, aguanta la pelota, juega con Carlos Lins, aguanta el balón, le pega a Ture, Asil, Asil, creo, gol del Chesterfield, Marco Asil, zapatazo desde la frontal del área, para batir por la derecha del Ramiro, pegada al palo, inalcanzable, gol del Asil, gol del Chesterfield, Chesterfield 1, West Ham, bueno, West Ham 0, Chesterfield 1, pues muy buen gol, ha empezado muy bien el Chesterfield, eh, West Ham todavía que no ha cruzado ni de medio campo, ya lo ha cruzado, y está así, la pelota, atención, está Javi en el suelo, eh, no es para Shishenguei, y juega con Carlos Lins, el disparo de Ture, Ture, no es para Vermeulen, se ha quedado Javi tocado, eh, está calentando ya el Under, y Moreau, por si acaso, está Hendrix, se frena Hendrix, no es para Carlos Lins, Lins el disparo, la gana Belita, juega Ture, Ture con Asir, Asir para Oliver, este con Javi, buscando Chicharito, que gana Cornet, pero el despeje no es muy bueno, y el balón de cada turno, el tercer balón, se anticipó Javi, juega Hendrix, recibe Lins, Obiang, por alto, se lo queda Cornet, que abre la banda para Vermeulen, recibe Lins, juega Ture con Javi, no está muy bien Javi, está tocado, la próxima afuera, va a entrar ya el Under, está preparado ya el jugador sueco, en el que Javi no le sale nada, y además está tocado, no quieren que la lesión aumente, le lleva a Ture, y atención el balón, Javi, recibe Oliver, está Sir, Sir con Carlos Lins, Lins para Javi, Han para Sir, le pega a Sir, fuera, vamos a cambiarle ya, va a jugar el Under, que hace muchísimo tiempo que no juega, Moreau también hace tiempo que no juega, pero el Under hace más todavía, cambio obligado, para el Chesterfield, se retiró tocado Javi, ha entrado el Under, futbolista que tampoco es que acaba, acabe de destacar, pero la hace decente al menos cuando juega, a Sir, es el que más lo está intentando, por parte del Chesterfield, juega el Chicharito, atención el balón para Oztunali, se queda solo el disparo Javi, respondió bien el guardameta, el mano a mano con Oztunali, atención el balón, no han centrado, atrapa de nuevo el portero, la baja Touré, juega para Lins, ahí está Lins, recibe Vermeulen, se frena, adivina las intenciones del defensa, y el saque de banda, el Vermeulen, con el Under, el Under, media vuelta, muy buena, atención el Under, tiene tiro, le pega a el Under, remira a córner, buenísima jugada de Lander, marchándose entre cuatro jugadores, y sacando un córner a favor, ahí va el Shoshengay en el centro, Vila la deja atrás, le da el disparo de Lander, final de la primera mitad, vence el Chesterfield por 0-1, ante el West Ham, el Bournemouth va a ganar en serio, no, no, va a empate a un, no, es que el Bournemouth va por debajo del Liverpool, creo, Bermeulen, no consigo cabecear del todo bien, Rob Tunali, le persigue Touré, atención, el balón para el Chicharito, encarejando con Cornet, ahí va el balón centrado, despeja a Oliver, el rebote Javi, queda Hendricks, entonces Touré, Touré pierde la pelota, corta Hendricks, juega Vermeulen para Lins, Lins se frena, se la da el Lander, Lander aguanta la pelota, juega para Lins, tiene tiros, se la da a Hendricks, atención a Hendricks, Ramiro, muy buena jugada, Belichie Esterfield, respondió bien el portero del West Ham, ahí va Hendricks, a Maga, se va a B1, se frena, toca para Lander, mal paso, la gana Touré, juega Cornet con Oliver, este para Lins, a ver qué hace Lins, juega Lander, la deja pasar, no sé por qué, no se va a buscar la pelota, la pelota es ya del West Ham, aunque recupera Josh Engueir, o sea que de banda para el West Ham, el primer cambio del West Ham, también se ha retirado Lanzini, ha entrado en su lugar, Amiri, la atención a la jugada, la lleva el Chicharito, la puede colgar, le dio las intenciones, muy bien Cornet, que además evitó que saliese la pelota, espectacular la acción de Cornet ahora, juega Oliver, muy buen control, Balón, Balón que le cae a Lins, este con el Lander, el Lander para Hendricks, Hendricks de nuevo para el Lander, le da a Lander, se la deja de cara a Lins, pedido obstrucción de Obiang, el árbitro no señala nada, sale ya Vitolo, Vitolo, buen balón para el Chicharito, atención al Chicharito, se la da a Schultz, y en Cornet, no le vuelve a caer a Vitolo, corta a Vila, está así, el balón a la banda para Vermeulen, Vermeulen, se equivoca, muy mal pase, está calentando también ya Moreau, sigue calentando, se sentó tras la entraba al campo de Lander, pero le manda a calentar de nuevo, disparo de Turé a la sexta grada, es que siempre me confundo con Turé y Asir, y Asir es el que tiene 4 o 5 de pierna mala, Turé no, corta bien Turé, que está haciendo un muy buen partido, a pesar del tiro anterior, bueno, ahora la pierde, el gazo del comentarista, se llama eso, tapo, no Cornet, vale, vamos a meter Moreau por Lins, y ahora, vamos a esperar, ¿qué vamos a decir? que me tira a Cosa Gorda por Vermeulen, vale, vamos a esperarnos Cosa Gorda, atención, fuera, la tuvoceco que acaba de ingresar en el terreno de juego, ha jugado Oliver, con Asir, el autor del tanto, que por ahora hace que el Chesterfield vaya por delante en el marcador, la lleva Moreau, Moreau se frena, encara Moreau, sigue Moreau, se la da a Vermeulen, está calentando ya con City para hacer el último cambio, está preparado ya de hecho, recupera Vila, juega con Turé, Turé para Vermeulen, Vermeulen avanza a metros, Vermeulen sigue Vermeulen, qué balón le ha metido, ha Moreau, se frena Moreau, ahí está Moreau, salimos con el golpeo, tapo en el defensor, la presión del Ander es muy buena, el balón que corta, Turé, se va a realizar el último y tercer, tercer y último cambio, se va a retirar el Vermeulen, va a entrar con City, tercer cambio de las filas del Chesterfield, aunque lo gana Sir, juega Moreau para Hendricks, atención, juega Sir con Oliver, este por dentro para Moreau, ahí está Moreau en cara, se marcha de dos, Moreau, remino el despeje, le va a caer a Cositi, que sale bien de la presión, ahí está el balón al área, despeja el defensa, sale Vitolo, pelotazo arriba, buscando a Din Seco, que la deja de cara para Lendonker, Lendonker con Seco, atención al despeje de Cornet, se marcha en de Cositi, atención, tiene tiro, la deja para Obiang, Javi, Javi jugando ya para Cornet, Cornet con Oliver, Oliver, balón en largo para Cositi, que no llega, la gana Moreau, el under que no llega por un pelo, además venía de fuera de juego, y saca el largo Ramiro, buscando a Seco, la gana Cornet, el balón que le cae a Miri, el balón buscando la espalda de Cositi, que no se deja sorprender, y se hace con el esférico, juega Vilita, Iba Sheshengeir, se frena, busca a Yuva, juega con Azir, Azir para Hendricks, Hendricks de tacón para el under, el under, balón a la otra banda para Cositi, va a llegar a esta Cositi, recorta Cositi, y se la quitaron, final del encuentro, el Chester que vence por 0-1, fuera de casa, el Inter West Ham, con gol de Azir, y ahora toca pensar, en las vueltas de, 16 aos, el 1-1, buen partido, muy buen partido, el Liverpool ha ganado, y ahora toca pensar, Cuando he lesionado A ver cuánto he estado, Javi Uff Sí Sí, sí, sí Sí, aceptala El portero este es que tenemos A ver, esta es la oferta Que es de Mario Que le pagaron la cláusula y nosotros no nos molestamos En renovarle Mira cómo la rechace Es que ya le aceptamos uno del brestia Y la rechazó Javi para cinco días, vale, está bien Ahí que me tengo Aquí ya es más fácil Espérate Sí, los cadavos sugeridos Sí Yo que sé Que tarda un montón Pongo en Y ya El banquín ¿Eso qué es? ¿Qué está haciendo? No No es De la bomba atómica No, no Hazme caso Por la equipación De ellos negra Porque es que me confundo En los pantalones De la camiseta Las dos Espera, espera, espera Ahí Joder Y el Liverpool Está nulo palidito ¿Sabes? Vamos, vamos, vamos Uh, esto está guay, Javi ¿Nada? No, no, pero ese no también Sí, pero vamos Pero porque es el cielo naranja Es que no entiendo No, es que ese no es el cielo Eso es el cubierto del campo Pero Farman que nos dio el partido En la vida Que Farman está Súper chetado Que me deje terminar este partido Que ya lo sé En un 8-25 Y me salió todo bien El examen de físico Vamos, el 11 Farman en su Estambul Y Rugani Koretska Diaguara Bentaleb Carrillo Shof El Sarawi Arriba Origi Lautaro Martínez El mismo 11 De la ida No hacen cambios Vamos, el Chesterfield Tampoco ha hecho cambios Creo Y lo vemos Portería Donnarumma Banda derecha Ensalaba rusa Izquierda para casa Centrales para Carlos Ebañez y Martín Pere y Marcos Salen de máquinas Arriba Davidonski Extremo derecho Santi Izquierda Álvar Muñoz de Hoyos Arriba Kalens Mismo 11 Le damos equipos Para este partido De vuelta Lo vemos La ida Ha quedado 1-1 Con el Schalke Con cierta ventaja Y arranca el partido Sale fuerte El Chesterfield Que necesita marcar Un gol al menos Porque con el 0-0 Pasaría el Schalke Biodonski para Álvaro Se frena atrás Kalens Ahí va Álvaro La vejaba atrás Atento El defensa Voy a Rugani Anda, corta Pérez Entrega Betacón Ahí va Santi Para Davidonski Está solo Álvaro Atención a Álvaro ¡Al palo y fuera! Al palo y fuera El disparo de Álvaro Tuvo la primera Solísimo Contra el portero La tuvo el Chesterfield Álvaro La dio al palo Y se marchó Fuera la pelota Empieza fuerte El Chesterfield Atención al centro Despeja Álvaro Carlos Saca de banda Para el Chesterfield Va a sacar Salada rusa Atención Martín A Santi Para Pérez Pérez Abierta La otra banda Para Ercasa Ercasa con Álvaro Álvaro aguanta Davidski para Santi Atención Balón para Kalens Kalens Que dejada Para Davidski Pena que se anticipó Insúa Aunque gana Pérez La tiene Álvaro En cara Álvaro Recórtale Pega Álvaro ¡Oh! Farman O sea, para el largo Farman La gana Martín O la Marcos Con Kalens No se entendió Con Davidski Horta Álvaro Juega a casa Ahí va Pérez Que está lesionado Davidski Descarga sobre Ensalada rusa Se abre Santi Recibe Kalens Atención El rebote Le va a ir a Kalens La pierde Juega ya Pichov Lautaro Martínez El autor que marcó el gol En la ida Fáblalo el Schalke De la corta Álvaro El del Chesterfield Lo marcó Davidski Juega Álvaro Davidski Balón por alto Para Kalens Atención El rebote Insúa Atento Para despejar El balón Se lo queda de Aguara Juega Goretzka Orilli Para Lautaro Martínez Corta Álvaro Juega a casa Casa con Pérez Pérez con Davidski Davidski Para Kalens Kalens A la banda Para Álvaro Álvaro Para Kalens De nuevo El disparo Y flojito Las manos De Farman Rugani Apunto Para recuperar Davidski Juega a Diaguara Que avanza metros Si me duele Diaguara Lombra Goretzka La pierde Ante Marcos Quiere salir El Chesterfield Ahí va Davidski Para Álvaro Recorta Álvaro Se lo ha dado Davidski Atento Rugani El rebote Vuelve a caer Álvaro Que tiene Tiro Arriba Arriba El tiro De Álvaro Está dominando El Chesterfield El partido Por completo Se está resistiendo El gol Aún así La posesión Quizás Es del Schalke Pero Las ocasiones Van para el Chesterfield Corta Marcos De nuevo Ahí va Davidski Davidski Para Marcos Marcos Con Calens Aguantó bien Stambouli Atención Al juego Que ha dejado Aranzalaba Rusa En la defensa Ahí está Juega El Chesterfield Para Diaguara Recibe El Chesterfield A Origi Y con el Chesterfield Atención Ventalef Tiene tiro Despeja Álvaro Rebote Rebote Que le cae Diaguara Se va hacia la banda Lautaro Ahí está Lautaro Martín Y la Naruma Que no evita El córner Se enfada Pero al Condor Naruma Va a ser Córner Peligro Está Al centro Begoreska Despeja Santi Piden Fuera de juego No lo hay Corta Carlos Ensalaba Rusa Lón para Carlos Ibáñez Que juega Con Álvaro Álvaro Para Davidonski Jolí Corta Pérez Ahí está Marcos Con Pérez Pérez Para Santi Santi Con Calens Calens Para Davidonski Davidonski Para Álvaro Ahora sí Álvaro Gol 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 El Chesterfield En el 45 Marco Álvaro Grandísima jugada El contraataque Del Chesterfield Que pausa Eso que Que pausa De Davidonski Para darle el pase A Álvaro Que estaba solo En la banda Y ahora tuvo En la primera Ocasión del partido Le dio el palo Ahora no Ahora la marca Casi por la escuadra Gol del Chesterfield Gol de Álvaro Schalke 0-4-0 Chesterfield 1 Pues con este resultado Pasaría el Chesterfield Ahora mismo Si marca un gol El Schalke Habría prórroga Y si marcase otro El Chesterfield Se las pondría Las cosas muy de favor De momento final Del primer tiempo Valencia va ganando El Salzburgo Como ya la pelota Un juego El Schalke Recibe en Súa Valencia para Goretzka Media vuelta Descarga para Martínez Está Orilli La jugada Cortó Carlos Valencia para Santi Que la gana de cabeza Valencia para Davidonski Valencia para casa Y está la otra banda Para Anzalaba Rusa Anzalaba Rusa Con Pérez Pérez para Davidonski Buena dejada Y va Kalens Que balón de Kalens Que atento Estuvo Schof Pasaría no intención De Kalens Que no ha parecido Mucho por ahora Tampoco Recupera Álvaro Que está firmando Un partido Excepcional Hasta el momento Balón buscando a Santi Valón se lo queda Anzalaba Rusa Mala entrega Y el balón se lo queda A Goretzka A Goretzka Corre la banda Deja pasar a Orilli Que venía de fuera de juego Lautaro Martínez También lo estaba Saca Martín Con Anzalaba Rusa Erkasa Para Davidonski Davidonski Con Kalens Kalens Balón para Davidonski Que ya jugar con Álvaro S'anticipó Insúa Sion Consigue salir Saca de banda Para el Schalke Nadia Guara Goretzka Corta Martín Carlos Con casa Davidonski Buena salida El primer toque Ahí va Kalens Kalens El balón para Santi Atento Rugani Quita que sale A la pelota Shov Juega Lautaro Martínez Que hace la pared Con Shov Balón Para el Sharawi S'anticipó Bien S'alaba Rusa Juega Pérez Recibe Davidonski Davidonski Para Marcos Marcos con casa Casa Para Álvaro Álvaro se frena Recorta el balón Al área Pere que no llega Aunque se lo queda S'alaba Rusa Amaga Balón para Pere Pide la pared S'alaba Rusa Ahí está el balón Para S'alaba Rusa Le puede pegar El disparo Fuera Mal disparo S'alaba Rusa La jugada fue buena Espérate Espérate Está muy bien Pere Se ha retirado Lautaro Martínez Así Ha entrado Yusho aquí La lleva Shov Para Ventalé Y está aquí El balón que toca En el ruido Comete Falta casa Obviamente Ver cambio En las filas Del Chesterfield También se retira En S'alaba Rusa Con el norseo Número 40 Entra con el 17 Pablo Quiere buscar más velocidad Por la banda Para tener cuidado Con las contras Del Schalke Ahí está Disparo Gol El Schalke 04 Marcó el Sharawi A la media vuelta De la pelota Que quedó suelta Mal despeje De Martín No se entendió Carlos Y el Sharawi Que aprovecha Con una volea Para batir A Donnarumma Y hacer el empate A uno Minuto 70 Schalke 1 Schesterfield 1 Volvemos A las tablas En el marcador Y con este resultado Habría prórroga Ahora mismo El balón para Álvaro Pero no se frena Contra la presión Álvaro La quitaron Finalmente Insúa La Goretzka Está calentando Moreau Calens Es que está desaparecido Corta Martín Balón para Pablo Pablo con Pérez Pérez Mal pasa Ahora Pablo Para Davidonsky Davidonsky con Calens Atención a Calens Balón para Álvaro Va a llegar Álvaro Ahí está Álvaro Balones para Calens Calens Que parada de Farman Que parada de Farman Para la primera ocasión Que ha tenido Calens Va a ver con la Con la moneda Davidonsky Se le va a Carlos Farman Otra más Del guardameta Alemán La gana Pablo Recibe Carlos Carlos Para Pérez Pérez con Marcos Ahí está Se anima Marcos Con el golpeo Arriba Está desesperado El Chesterfield Va a entrar Antonio Va a aguantar Un poco más Sobre el terreno De juego Calens Para si acaso Que le queda algún cambio Para la prórroga Así es que Vemos que entró Ya Pablo Y acaba de entrar Antonio Oiga el Schalke Ahí está Balón para Schof La puede colgar Balón al segundo palo Que es para Donnarumma Que juega con Santi Esta la deja de cara Para Pablo Antonio Para Santi Santi Para Davidonsky Atención a la contra Mira Davidonsky Balón para Calens 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 Arriba La que acaba de perdonar El Chesterfield Esas ocasiones No son normales Que la falle Calens Que te ha pasado Ya un montón de veces Tío Yo no sé Cómo lo hacen Te ha pasado Ya un montón de veces La gana Antonio El Chesterfield Que no se va a rendir Ni mucho menos Atención a esa Fuera de juego O falta No sé Lo protesta Pero vamos Porque la pelota La posición La tenía ganada Santi A King Balón para la orilla Va a ser Corner La va a colgar Diaguara Minuto 87 Balón al área Se la queda a casa Que juega para Santi No sale No sale Atención a Stambouli El centro Despeja a Carlos La pelota Que no sale de ahí No sale de ahí la pelota Despeja a Martín Gavidowski Mal pase Hay peligro Despeja a Carlos La pelota Es que sigue ahí Es que no sale Atención El Chesterfield Balón al área Se va a pasar Final del partido Va a haber prórroga Es que ya es súper injusto Es que su primer tiro Ha sido el gol Fíjate tú Los tiros Dos tiros Es que dos tiros Y Callens Ha desquiciado ya la grada Va a entrar morejado Entra Moreau Que acaba de poner ya El balón en juego Juega Álvaro Chesterfield Va a buscar el gol Porque con un gol ahora Se le ponen las cosas Muy de favor Si marca un gol ahora El Chesterfield Tiene que marcar dos El Schalke Con el valor del gol Fuera de casa La gana casa Marcos Para Antonio Antonio con Davidonski Davidonski para Moreau Atención a Moreau El balón de la banda Para Santi Santi se da la vuelta Se marcha del defensor Atención El centro No es malo Moreau A punto de rematar Sale el Schalke Atención Corta Carlos Juega Martín Martín Buen balón para Santi Ahí está Santi Le doble a Pablo Ahí va Pablo El balón al área Muy cerrado A las manos A las manos de Farman Saca largo ya La gana Ventalev Ventalev no está ni jugando ya Yo no sé por qué digo Ventalev Origi Atención a la contra Bien Santi Se la queda Marcos Ahí está Davidonski Jugando con casa Casa Para Álvaro Álvaro Para Moreau Moreau Se la Ha pitado penalti Ha pitado penalti Penalti Cometido por Demirbay Provocado por Moreau A la calle A la calle Demirbay A la calle Demirbay Con Santi En David Sea quien sea Dispone de un penalti El Chesterfield Ahí va Va el Santi Le pega a Santi Gol Del Chesterfield Que no son todos Pesado Gol 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 del Chesterfield Que tiene las cosas Muy de cara Ya para pasar Tiene que marcar dos goles El Chalke Con uno menos Marca Santi Engañó a Farman En el Penalti 103 De juego Chalke Uno Chesterfield Dos Corta Martín Atención Ahora no liarla Bien Martín Sale Davidoski Davidoski Por Moreau Por Moreau Se anticipó Bien Rougani La gana Moreau De nuevo Atención Se anima con el Golpeo Desde ahí Farman Se precipitó Moreau Que así El que ha provocado El penalti Ahí va Origi Quiere explotar Su velocidad Ante Carlos Ahí está Origi La pone Despeja casa San Antonio Final de la primera mitad Chesterfield Es que está Dominando el partido Balón a la banda Para el shop Recibe el Sharawi El que ha marcado el gol Balón al Sharke Y va Origi Origi Balón al Todo Para que la gane Carlos Juega Davidoski Davidoski con Santi Santi para Carlos Carlos Para Moreau Que me parecía Me creía que estábamos Con todos al ataque Porque estaba Carlos Súper arriba Basho Presiona Antonio El centro Atención Intentaba la chilena Origi La baja Davidoski Va Marcos Marcos con Santi Uff Lo que intentó Santi La ventaja Es para Pablo Y juega la otra Para casa Casa con Marcos Y la pared con casa Es muy buena Ahí está casa Para Marcos Marcos Para Antonio Muy buena jugada Para Antonio Se equivoca en el pase Será que ya Dar a Moreau Creo Atención Aquí Jorigi Hay partido No Fuera de juego Fuera de juego Vuelo a un lado Se enfada la afición Porque había partido Quedaban dos minutos Y si ese gol valía Había tiempo de sobrar Dos minutos Se puede hacer mucho Uff No hay fuera de juego ¿No? Pero esta casa Por detrás El regate a Antonio Antonio con Santi Santi para Moreau Moreau Para Álvaro 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 De golazo De Álvaro Para sentenciar La eliminatoria Se vuelve loca La grada Del Chesterfield Marca Álvaro El Chesterfield Que está en octavos De Europa League Que golazo Como recorta Álvaro Que jugada Al contraataque La clava En el segundo palo Gol de Álvaro Que vuelva a marcar Marcó ya el primer gol Del partido Gol de Álvaro Gol del Chesterfield Schalke uno Chesterfield tres Y el Chesterfield Que está en octavos Locura en la grada Y final del partido El Chesterfield Que se va para casa Y el Chesterfield Que tras un segundo partido Muy sufrido En el casillo superior Pero el Schalke Ha aprovechado las ocasiones Es que tío Consiguen el pase Para octavos Fin chavales Dale like Suscribiros No olvides activar la campanita Para no perder ninguno de los vídeos Y nos vemos en la próxima Adiós